Los 5 rabis condenados a cadena perpetua, 3 a 15 años, ayer pasaron su primera noche de prisión, Seba. Sí, Marcelo, buenos días, claro, sí. Algo que ya la semana pasada teníamos como previsto que estos movimientos se iban a dar rápido, porque el miércoles de la semana pasada veíamos como los padres de los imputados sacaban otras pertenencias, más objetos de lo habitual en cada visita. Entonces veíamos que ya estaban haciendo una especie de mudanza de la unidad penal número 6 de aquí de Dolores y ayer se dio todo muy rápido por una cuestión de seguridad, incluso estaba todo planificado de esta manera por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. El traslado entonces directamente a la cárcel de El Chorromero, que es el lugar donde siempre estuvieron detenidos y donde nosotros también hicimos varias coberturas, siempre estuvieron ahí. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de mañana? Todavía no está claro. Sí está claro que a la familia de los imputados les conviene que ellos estén en Campana, por ejemplo, que es la unidad penal más cerca de Zárate, donde viven los condenados ahora. Veremos qué es lo que hace el Servicio Penitenciario. Yo creo que es lo que trasciende en principio en estos primeros días y hasta te diría meses, no va a haber grandes movimientos en cuanto a posible división del grupo de condenados. Están todos juntos por ahora y por ahora la manera de no solo protegerlos a ellos, sino de no generar revuelos o incidentes o movimientos más de los comunes en la unidad penal va a ser de esta manera. Que sigan, entre comillas, aislados del resto de la población de la unidad penal de Melchor Romero y todos en un mismo pabellón, obviamente, y divididos de a dos en cada celda, tal como ocurrió acá en la unidad penal 6 de Dolores. Claro, y Sebastián, la posibilidad de que se queden ahí en Melchor Romero, ¿existe? Existe, existe y por eso te digo, en principio el futuro inmediato es Melchor Romero. Hay que preparar y hay que esperar cuestiones de organización del Servicio Penitenciario. Acá lo que ahora quien dispone es el Servicio Penitenciario. En todo caso, es esta fuerza la que el día de mañana, si necesita reorganizar, va a comunicar, después de tomar la decisión, se la va a comunicar al tribunal que acaba de condenar a los imputados. Pero ellos van a estar en Melchor Romero un tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, un tiempo y hasta que se decida, ¿no? Es una decisión también complicada para el Servicio Penitenciario. Sí, 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 por eso te digo, ahora la pelota la tiene el Servicio Penitenciario. Ellos, según las características de las unidades penales a analizar donde ellos pueden estar, las características de los presos, del resto de la población de esa unidad penal, según todo esto, van organizando. Y como dijimos estos días, ¿no? Por un lado, claro, parte de la familia o el entorno de la víctima que dicen, son víctimas, están protegidos, no parece que estuvieran en la cárcel, siguen siendo un grupo de amigos que están unidos pero adentro de la cárcel. Pero del otro lado te dicen, no, en realidad están más encerrados, más aislados que los que tienen que estar, porque para protegerlos hasta los separan del resto, de no solo la población de la unidad penal, sino de las actividades y las cosas normales que puede tener cualquier preso, de puertas para adentro, de rejas para adentro. Están aislados y dos o tres horas al día tienen como para estar en el patio y al aire libre y después hasta en la celda, pero todo esto es para protegerlos. Pero bueno, son maneras que tienen servicio. Claro, sí, 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 claro. Y la defensa de los condenados, ¿puede pedir un destino? Sí, 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 por supuesto. De hecho, yo no sé si ya lo hizo, pero va a ser Campana, seguramente la unidad que vaya a pedir, Hugo Tomei, lo va a hacer él y esto, reitero, esto queda en consideración del servicio penitenciario. No dispone el tribunal ya a esta altura a dónde tienen que ser alojados en un futuro. Y lo que siempre pasa en muchas causas, generalmente de homicidio, es esto de que las familias de las víctimas después no saben a dónde están los detenidos alojados o le pierden el rastro y tienen que andar siempre siguiendo detrás de ese detenido para saber si justamente está cumpliendo la condena. Esto te digo en un futuro, pero de eso se trata también colocarse al lado de la víctima, la ley de la víctima, que tengan el dato, que pueda tener la asistencia incluso de un abogado, pero que ese dato esté siempre. ¿A dónde los van a trasladar? También se tienen que quedar las familias de Fernando Báez Sosa, ¿no? No, no, claro, seguro. Además vos tenés varias, vos sabés seguir muchos casos, experiencias terribles de las víctimas, ¿no? Se enteran que quedan liberados los imputados, ¿no? Sí, a veces hasta se enteran por los medios de comunicación, causas que ocurrieron hace, no sé, 15, 20 años y hay en realidad una prisión perpetua de por medio. Y bueno, después, por supuesto, pasan cosas en la familia de la víctima y la vida continúa y después se enteran de que en realidad ya habían cambiado de unidad penal y que empezaron a tener beneficio como una salida transitoria. Cosa que un preso, no en este caso es perpetua, pero cualquier preso tiene derecho a eso, pero también la familia de una víctima tiene derecho a enterarse. Claro, seguro. Seba, gracias, ¿eh? Hasta luego.